¿Te has preguntado qué pasa en un día en el Centro de Emprendimiento Digital y Tecnológico de Pasto, Parque Sofnariño? Pues hoy lo vas a conocer. En nuestras instalaciones realizamos actividades enfocadas en la protección de la tecnología para el desarrollo competitivo, profesional y empresarial. En el Training Center se está desarrollando la primera sesión del Bootcamp, Creadores de Contenido Digital para la Web. Este se enfoca en aumentar las oportunidades de empleo y en potenciar habilidades laborales y profesionales mediante el uso de la tecnología. En el Coworking, Urkunina se está llevando a cabo las mentorías a los empresarios del vuelo por la aceleración empresarial para fortalecer y optimizar sus modelos de negocio. Y en el Laboratorio de Videojuegos, los emprendedores de EmprendeTech están finalizando la configuración de sus landing page y brochures, además de prepararse para su próxima rueda de negocio. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para saber qué pasa en el Centro de Emprendimiento Digital y Tecnológico de Pasto, Parque Sofnariño.